Hola amigos, nos encontramos nuevamente acá en mi casa ya hemos tenido hartas visitas en las redes sociales y ahora es el turno de ver el partido de Chile contra Panamá me encuentro nuevamente con Daniel Vázquez, parte de Diego Linares y con el invitado estrella de hoy día que es MC Robin, chico de la vida nocturna de la bohemia, de la bohemia y llegó nuestro amigo ¡Permiso, permiso, permiso! una camarita, digamos un buen abrazo chico, una pizza y unas papas fieles ¡No, no, no, gracias, permiso! oye, también nos encontramos con el auspicio de nuestros amigos de Enigma Restoar Linares que nos trajeron una espectacular ¡Ábrala, ábrala, por favor, búlsa, 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 saquen tita, eso, mire! todos los días pisa dos por uno, todos los días pisa dos por uno ¿Tiene cortadita? sí, tiene cortadita ya, ya, el Nico cagó el único que he vivido, el único que he vivido alejen las pizzas de este tiburón, por favor no, porque este, con Fai, es mejor, fieles, fieles no, con la Má, Linares ahora un canal famoso digamos que ahora tienen dinero y todo, o sea ¡Qué huele! ¡Ya! ¡Arru, se ha partido! ¡Vamos, Chile, que se puede! ¡Está quedando con la gente en el estadio! ¡Ahí, está, ahí, está! está, amigo, malos partidos mejor poco menos que mal distribuido ¡Ah! ¡Aaah! ¿Quién es Verónica? ¡Jijiji! ¡Caete, b***! Hay una mina que en el mundial de Chita en Femenino Esto prueba, esta b*** que salió de octavo vacio Pero soy un burro de b*** ¿No está o? Bueno, se queda un burro, era un burro, pero bueno Gracias, gracias, gracias Lea el whatsapp En realidad lo colocó la Verónica en el whatsapp ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por acá ves que dice Verónica, pues... Oye, 45 RPM con Alfonso, ¿eh? La 90.7 Radio Amplio S. Y no hay más. ¡Ahhhh! Aquí están con los serruchos... Los serruchos de Radio Amplio S. Los serruchos de Radio Amplio S. ¡Eh! Un saludo a la Cintia. ¡Mite reemplazo, gracias! Un saludo a la Cintia, nos dio la oportunidad de acompañar... ...la de estar saliendo a la página... Va de camino, creo. Va de camino. No la molestes, quiere tener el uso de Radio Amplio S. ¿Querés? ¿Querés? 10 para el 9. 10 para el 9. ¿Querés que no alcanzáis a llegar al programa de Radio Amplio S. No, se va a curar, no se va a curar. ¿Y el cerebrito? DJ Andy. ¡Vegamente! No van a echar nunca más a la radio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No van a echar a la soberanía! ¡Esc a shit! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué aso gordo Vargas, qué cabeza! ¡Ahhh! ¿Linario mu SUCTON quiere? ¡L história! La he perdido dos veces la jugada ¡Chile! ¡Chile! ¡Perónica! ¡No! ¡La golpe del tiempo! ¡Vamos, volvemos! ¡Corte! ¡Anixi! ¡Gol! 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 Me he querido dar un beso Por favor Ay, un beso Y cambio Está medio rara Sigue aunque se contagia la verdad Sí, está solo rara Estoy entre un pervertido Y un pedazo Son pesados con el de bonchete ¿Y no sé por qué esta gente veo en la pelicula de la Polonia? Agradezca a todos y que vean nuestros videos En nuestras diversas plataformas que son Nicolás Facebook y Youtube ¡Mua! Por eso siamos dignos de un día nuevo Bueno, mientras esperamos que lancen este tiro libre de los panameños Yo lo hago, aprovecho de invitar a todos a que vean nuestros videos ¡A que lean nuestros videos! Recuerden, en Viva Linares tenemos nuestros diferentes canales Para que sigan todos nuestros videos que estamos siempre... Que ellos están siempre subiendo, mejor dicho, así que... ¡Robin! ¿Cuáles son los canales donde están siempre los videos? ¡Viva Linares! ¡Gol! ¡Qué suya! ¡Qué suya! ¡Qué suya! De nuevo lo perjudicó, lo metió muy encima No, pero ¿y qué botes? No se narquean, juegan el Barcelona No está jugando nadie de puesta ni nadie, co ¡Es un monstruo! ¡Mátenlo! ¡Cárgalo sí, bol! Me sacaría Fuen salida, me pondría a Pinilla y retrucería un poco más a Barlo No, Barlo defendiendo Es como vos tiraste a comer vegetales, co Es como comiéndote a la vieja Una vieja dice... ¡No le hagas! ¡Es rico que no lo voy a ganar! La primera... En el canquí me ha estado duro ¡Corta, corta! Mira la cámara, mira la cámara ¿Cómo te crees con este moñito? ¡Como el p***o! ¡Jajajaja! ¡Esta es la hue... ¡No, eso no ha hecho de ella! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Un saludo a todos mis colegas de Ingares Tovar A todos los que trabajan con ellos El Flaco, el Pepe, Ana Lucy Yo primero que todo quería mandar un saludo a ustedes chiquillos La oportunidad es de habernos invitado con Alfo a este video de vídeo Linares y han hecho un trabajo increíble, chiquillos. Ah, y también los dejo invitados para sábado 25 en Club Madero voy a celebrar mi cumpleaños. Todos Linares invitados. Puta, no la pueden entrar porque no dejan entrar menor de edad. Ah, yo también voy a celebrar mi cumpleaños en Madero. El 4 de julio sí. Que hace otro año. Agradecemos también a nuestros amigos de Enigma Restobar que estuvieron con nosotros y nos dieron las cosas para picar. Así que muchas gracias a ellos y nos veremos en México-Chile. México-Chile el sábado. A las 10. Sabado vamos a decir a dónde lo vamos a ver. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. A Facebook y YouTube. Un piso de 2 con 1 todos los días. Chau. ¡Chao, chiquillos! ¡Saludos a mi mamá! Buenas, Fabio.